A partir de ahora se restablece la democracia y la libertad política. Nunca más ejerceremos o permitiremos la persecución y la violencia directa o simulada por pensar o actuar de forma distinta a quien gobierna. Se termina la compra del voto como forma de manipular la voluntad popular. Se termina también la privatización de los espacios públicos y el abuso en el incremento de los cobros desmedidos por fotomultas, predial y agua, entre otros. Se termina con la persecución laboral y el uso discrecional del otorgamiento de plazas para familiares y amigos. Inicia una nueva etapa de respeto a los usos de suelo y el desarrollo urbano sustentable. Pero sobre todo inicia una etapa de honestidad y de erradicación de la corrupción y los privilegios de los altos funcionarios públicos. Lo primero es restaurar la austeridad republicana. Tendré oportunidad para detallar nuestro programa de gobierno en un evento posterior. Sin embargo, quiero abundar en algunos elementos. Vamos a hacer realidad lo que hablamos en campaña. Un artista más, un estudiante más, un deportista más, es un delincuente menos. La Policía de la Ciudad de México, la más grande y una de las mejores formadas a nivel nacional, se encargará de la labor preventiva cotidiana y vamos a trabajar con la Federación en Coordinación e Inteligencia. La Policía de la Ciudad de México cuenta con cerca de 88 mil efectivos, la más grande del país. En números gruesos, hablamos de 33 mil policías preventivos, 2 mil mandos medios y de estructura, 5 mil policías de tránsito, 26 mil elementos de la Policía Auxiliar, 16 mil elementos de la Policía Bancaria e Industrial y 6 mil en personal de apoyo. Es la que más elementos tiene por población de toda la República. Aquí existe el mando único por mandato constitucional y la Policía de la Ciudad ha demostrado que con disciplina y buen mando e incentivos es capaz de controlar la inseguridad en la ciudad. Tenemos confianza que si trabajamos duro, con consistencia, planeación e inteligencia, bajo la dirección de la Jefatura de Gobierno y el Secretario de Seguridad Pública, la coordinación con la Procuraduría y la Secretaría de Gobierno y la coordinación con el Gobierno Federal, podemos retomar el camino de la seguridad en la Ciudad de México en el corto plazo.